12 del mediodía con dos minutos sean bienvenidos a esta edición de noticias 12 le saluda con mucho gusto Marcos Medina que privilegio es que nos permite entrar hasta la comodidad de sus hogares tenemos mucha información este viernes 15 de enero del año 2021 ya estamos a mitad del primer mes de este año 2021 gracias también por dejarnos sus comentarios y sugerencias en nuestras transmisiones en simultáneo a través de nuestras plataformas digitales donde estamos transmitiendo también este informativo y usted puede encontrar ampliación de todas nuestras noticias en www.canal12.com.ni vamos de inmediato al detalle de las informaciones lo hacemos con la denuncia pública que han hecho familiares de un ciudadano que falleció acá en nuestro país en un hospital de Estelí por supuestos padecimientos de COVID-19 indican que la atención de las autoridades hospitalarias no fue la correcta es por eso que señalan supuesta negligencia médica esta denuncia fue recopilada por el organismo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más veamos colectivo derechos humanos recibimos este una denuncia de personas que querían exponer su caso sobre su familiar fallecido de COVID-19 antes que nada antes que darle la palabra primero solidarizarnos con la pérdida de su familiar y quisiera dejarle a don Jorge Calero y doña Reina Calero quienes van a exponer su caso su testimonio desde el 20 de noviembre pues estuvo no estuvo nada bien estuvo malito luego el 11 el 10 de diciembre pues se llamó a los médicos del hospital de Condega que si se podía ir a ver a la casa porque pues estaba bastante mal ya de salud bueno pues se logró verdad que los médicos fueran a la casa a verlo le pusieron suero una inyección para dolor bueno eso fue un día el 11 mi papá amanece más mal de salud amaneció con diarrea una tos y todo eso el 12 entonces pues se llamó nuevamente al hospital de Condega al director para ver si se podía mandar una ambulancia y irlo a traer verdad a la comunidad de Honduras Sur que es donde él habitaba pues en medio de los médicos pues en medio de los médicos pues en medio de los médicos y todo eso verdad porque nunca hay una ambulancia dispuesta o siempre están ocupadas pues se logró que los médicos que lo fueran a traer pero inmediatamente del hospital de Condega se le traslada para este libro eso fue un sábado 12 él bueno pasó hospitalizado todo el día pues con oxígeno pues mi hermano les hablará de las atenciones porque yo no yo solo me comunicaba por teléfono con ellos y pues manejo lo que ellos prácticamente me dijeron el día domingo 13 este le comunican a mi hermana de que pues de que mi papá había dado positivo en COVID y resulta que dice ella pues que el día sábado pues que el día sábado a él le habían hecho una prueba y había salido negativo supuestamente se la repitieron el domingo y que ella dio positivo digo supuestamente porque ellos nunca presentaron una prueba de que mi papá tenía COVID pienso que cuando hay una persona con COVID pues hay que seguir un protocolo tanto del enfermo como de la familia y entonces al al decir pues que mi papá había dado positivo en COVID lo primero que hicieron fue aislarlo meterlo a una sala donde están las personas con COVID pero aquí viene la negligencia porque al salir mi mamá estuvo en contacto directo con él mi hermano mi hermana estuvieron en contacto directo con él pero en el hospital prácticamente les dijeron tiene COVID va a aislarse pero no dijeron ustedes que van a hacer van a seguir estas y estas reglas esto es lo que van a hacer ellos no dijeron absolutamente nada se le pidió al director del hospital de Condega que se que se podía que tenían que hacerle las pruebas porque pienso que es un derecho cuando una persona ha estado en contacto directo con alguien que tiene COVID pues lo primero que tienes que hacer son las pruebas ¿no? más mi madre que tiene muchas patologías pues era es más seguro que uno uno dice lo tiene de hecho que lo tiene porque al estar en contacto directo con él pues uno dice se contagió ¿no? mis hermanos que estuvieron con él en la sala y todo eso pues tampoco ¿qué pasó? al llamar al director del hospital él dijo que eso no era responsabilidad de ellos que eso ya era responsabilidad de la familia pienso que eso fue lo peor luego bueno al aislar a mi padre a la sala de los que tenían COVID de los que supuestamente digo porque no hay una prueba que diga que mi papá lo tenía a él lo aíslan y el director del hospital Elvis Brenes nunca, no les pidió un número de contacto para estar informando a la familia que se supone que es lo que tiene que hacer En otras informaciones en la ciudad de Masaya los bomberos han recibido una importante donación de insumos médicos de parte de la Organización Panamericana de la Salud estos insumos es para las atenciones que realizan de personas con COVID-19 veamos el reporte y la colaboración de Noel Amílcar Gallegos Los miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Masaya ya cuentan con equipos de protección para atender casos de personas que presenten síntomas del nuevo coronavirus La donación de estos implementos fue gracias a una gestión que se hizo ante la Organización Panamericana de la Salud tal y como nos cuenta el mayor Javier Rauleto, segundo jefe de esta estación bomberil Bien, la donación fue gestionada por la Federación de Cuerpos de Bomberos de Nicaragua La federación está conformada por 10 cuerpos de bomberos a nivel nacional y tenemos un gestor de proyecto El gestor de proyecto hizo esta gestión o este proyecto ante la Organización Panamericana de la Salud la cual fue a principios del año 2020 y dio los frutos hasta el final del año 2020 prácticamente en el mes de diciembre pudimos obtener de ellos materiales prehospitalarios que se utilizan para personas contaminadas con COVID-19 A pesar de algunas donaciones que ha logrado conseguir este benemérito cuerpo de bomberos aún tiene muchas necesidades El mantenimiento de los equipos es bastante caro nos sale bastante caro son aproximadamente 6 o 7 vehículos los que tenemos que mantener de igual manera en el mismo mantenimiento incluimos el gasto de combustible a pesar que tenemos una ayuda municipal que fue bajada desde el 2018 pues no sirve de mucho pero siempre carecemos de mayor cantidad de presupuesto para mantener estas unidades ya sea en material de repuesto de pago de mecánico de igual manera el mantenimiento de combustible, aceite y todo lo que depara las necesidades de las unidades contra incendios, unidades de camionetas de rescate vehículos de ambulancia, etc. Los bomberos siguen ofreciendo recomendaciones a la población a propósito de un posible rebrote del COVID-19 en el país siempre tengamos las medidas tomemos las medidas de precaución como el lavado de manos la utilización de mascarilla y también lo que sería utilizar todos los equipos desinfectados o desinfectar todas las compras que se hagan y una vez tomar todas las medidas de precaución con estas medidas de precaución nos evitaremos a que el contagio se dé en menor escala y de igual manera pues evitaremos tanto trabajo para la Cruz Roja y bomberos en este caso En esta estación de auxilio de Masaya se mantienen 12 bomberos permanentes y 15 bomberos voluntarios bajo un rol de 24-7 además cuentan con dos medios de rescate tres medios contra incendio y una ambulancia para todo el departamento Ciudad de Masaya Noel Amilcar Gallegos Ahí teníamos esta importante donación y información que nos ha hecho llegar nuestro colaborador Noel Amilcar Gallegos Vamos a cambiar completamente de tema luego que ya se conocieran algunas aspiraciones a cargos públicos hay quienes están sugiriendo un proceso primario de elección para que verdaderamente exista una unificación opositora en nuestro país Es nervioso meterse a una elección primaria con un indio que nació en una tabla en el agua de Nicaragua que he nacido desde abajo que no se han hecho mis empresas y mis negocios y he trabajado y todo el mundo de este país nos conoce Yo creo que aquí esta es una verdad, una realidad que tiene que someterse Aquí hay que estar claro que aquí los primeros tres meses vamos a ir a cuatro bandas Eso está claro, cuatro bandas los primeros tres meses y de esos cuatro partidos que van a ir con sus candidatos que se sometan a un escrutinio que el pueblo de Nicaragua elija el presidente que queremos ¿Por qué? Porque aquí toda la vida se ha abusado al campesino, al chiquito, a todo y se ponen solo gente gente de Corbata y del Gran Capital Esta es la lucha Aquí yo soy la voz del último rincón de este país y que no ganen pues pero por medio de una elección primaria ¿Qué es lo que interesa? Estoy contento porque todos los candidatos que están son muy buenos son buenos candidatos porque tienen que ponerse someterse verdaderamente a un escrutinio que el pueblo lo elija porque aquí decir yo escuchaba poco de gente que andan en la política que ellos tienen dos años y medio de andar en la política yo tengo seis días y en las redes sociales ya sale mi nombre en seis días entonces ¿Qué es lo que te dice Cristiano? que no se está actuando bien entonces lo que hay que actuar es por una elección primaria una cosa que importantísima es aquí que aquí nunca se puede agarrar el nombre en Nicaragua azul y blanco azul y blanco somos todos los nicaragüenses es la bandera de Nicaragua ese es un abuso agarrar el nombre azul y blanco en la bandera se está usando tu derecho el mío y de todo Nicaragua creo yo que tiene que el nombre ya un ah que eso está bien pues pero yo creo que aquí tenemos que ir verdaderamente a la lucha que el pueblo quiere hoy el pueblo está contento yo tengo llamadas por todos lados y que diciendo que rompimos el hielo ese hielo que se rompió es lo que el pueblo quiere no de estar dos años y medio peleando y este país lo tenemos y lo hemos dejado desgraciado el proceso primario es en primer lugar los partidos políticos digamos aquí en el PLC yo soy salgo como el primer candidato del PLC o sea nosotros yo que en el PLC salgan tres, cuatro más y en eso ahí nosotros hacemos un proceso en el PLC el otro partido que haga que se muestra Juan Sebastián que ellos están discutiendo también ahí y que salga un solo candidato de los cuatro que se miran aquí ahorita puede salir cinco puede salir el partido conservador entonces y se sometan los cinco precandidatos que se sometan a los rutinos del país del pueblo de Nicaragua que los eliga por medio de un proceso de elección primaria y sea supervisada por la CPDH o organismos internacionales los organismos internacionales están dispuestos a financiar aquí a esa elección primaria que hay aquí y esto no es nuevo yo pasé por un proceso de elección primaria para ser candidato a diputado por Rivas y en Honduras y todos los países eligan sus candidatos por medio del proceso de elección primaria eso es lo que se quiere se quiere que haya un proceso de elección primaria ¿por qué? porque este proceso es que hace que el pueblo ponga sus propias autoridades y que no sea para los candidatos presidenciales para los diputados para los alcaldes y que sea un proceso hay que someter también esto hay que meterlo nosotros no podemos ir a una elección a una elección que son el segundo paso de una elección con los presos políticos tienen que estar libres aquí tenemos que ir tienen que estar los presos políticos tienen que los exiliados entrar al país tienen que hacer un proceso del Consejo Supremo Electoral hacer las reformas para que aquí vayamos a un proceso si eso no existe aquí no se puede ir a una elección pues se vaya somos a uno y otros que se preparan para elecciones internas y nombrar la sustitución de su consejo político es la unidad nacional azul y blanco así lo dieron a conocer a través de una nota de prensa donde afirman y también informan a la ciudadanía en general que ya se ha hecho la cobertura de todas sus estructuras territoriales de un 100% es importante mencionar que la unidad nacional según este detalle está conformada actualmente por 227 organizaciones y estructuras territoriales entre las cuales se encuentran 153 comités municipales 17 comités departamentales más 7 comités distritales en el caso de Managua han finalizado lo que ellos denominan el cierre del padrón para las elecciones internas de su consejo político y del precandidato único presidencial de su organización el pasado 10 de enero fue la fecha límite para que las organizaciones miembros y estructuras territoriales de la unidad nacional pudieran pasar la lista de su membresía cabe mencionar que las personas empadronadas pasaron por un exhaustivo proceso de verificación para que en los próximos días voten y se concrete de manera más transparente y democrática posible las elecciones internas de la unidad nacional tal y como lo mandatan sus estatutos y la asamblea ciudadana según informan en esta nota de prensa también dan a conocer a la ciudadanía que la elección del nuevo consejo político se llevará a cabo el próximo 31 de enero este tipo de procesos según la unidad nacional son amplios públicos y democráticos y también se quiere impulsar a nivel de la coalición nacional es importante mencionar que según esta nota de prensa para la unidad nacional en medio de la represión intimidación e incluso caza por cárcel a más de 50 de sus líderes ha sido todo un reto trabajar en estos mecanismos democráticos internos pero lo hacen según ellos con la convicción de que otro país es posible cuando se abren a procesos primarios de elección y cuando las decisiones o candidaturas no se dan por arreglos de cúpulas es la información de la unidad nacional azul y blanco que asegura que el próximo 31 de enero elegirán a su nuevo consejo político ya tienen el 100% de sus estructuras en padrón y serán ellas quien decida los nuevos liderazgos dentro de la unidad nacional hacemos una pausa comercial al regresar monseñor silvio joseba es cumple 36 años de vida sacerdotal los detalles se los tenemos al volver estamos de regreso con más información para usted acá en noticias 12 monseñor silvio joseba obispo auxiliar de la arquidiócesis de managua está cumpliendo hoy 36 años de vida sacerdotal es por eso que muchos fieles laicos y también sacerdotes le han brindado su mensaje y sus palabras por ocasión de estos 36 años de sacerdocio veamos el siguiente video 3 2 6 2 2 Gracias por ver el video. 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 Las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. San Carlos de 25 a 28 grados centígrados. Gracias por ver el video. en los diferentes departamentos de nuestro país. Para el video. Y es bueno que está en el video. Las informaciones permiten que nuestros campesinos, que son los campesinos, que son los campesinos, y los campesinos médicos, la judicialización, no tenemos ninguna competencia, es la liberación de sus parientes. Entonces, digamos, una vez aclarada esta lista de todos los procesos de las diferentes organizaciones que le han hecho llegar a su nombre, que ya lo había contado, ¿qué paso va a seguir este año? ¿No podría haber una posible liberación de ellos? No te lo podría decir porque no depende de nosotros. Y el otro trabajo que efectivamente hacemos es alrededor de las demandas concretas en términos operacionales que tienen ellas con relación a su visita y las preocupaciones que tienen con relación a sus detenidos en términos del servicio médico que les dan. Es momento de una nueva pausa comercial. Al regresar más información para usted, continúe con nosotros acá en Noticias 12. Estamos de regreso con más información para usted. Los padres de familia deben entrenar bien a sus hijos y brindarles las recomendaciones necesarias para al momento de que regresen a las aulas de clase, apliquen las acciones de prevención del coronavirus. Veamos. Es un tema muy importante porque no podemos omitir ni tampoco decir de que no está pasando nada o que ya está todo bien o en la normalidad como estaba en los periodos anteriores. Hay que entrenar a los niños en la casa, entrenarlos al uso del alcohol, que lo vean como parte de la vida de una forma natural. Yo sé que ya hemos avanzado, ya nos hemos ido adaptando, el uso de la mascarilla. Es muy importante que dentro de la casa, antes de entrar a la escuela, les facilitemos este entrenamiento. Les hagamos sentir que es la manera en que ellos pueden estar seguros, pueden cuidar su salud y pueden actuar con responsabilidad ante la pandemia. Entonces, es una forma diferente, es un atuendo diferente. Depende cómo se los planteamos a los niños. Si se los planteamos como parte de su uniforme, de su atuendo, ve, vamos a preparar la mascarilla, ahora vamos a andar el alcohol gel, ahora hay que estarse echando cada vez y cuando. Así como antes les decíamos, lavarse las manos antes de comer, después de comer, continuar fomentando estos hábitos. La forma en que fomentamos estos hábitos es repitiendo. Es la única forma. Entonces, ponernos en la casa, podemos hacer un pequeño escenario. Vamos a imaginar que ya estamos en escuela, nos ponemos el uniforme y empezamos a hacer el uso del alcohol gel, de la mascarilla, para que el niño lo vaya viendo con naturalidad. Lo que va a estar un poco complicado y que a algunos padres quizás les preocupe es el contacto, porque para los niños va a ser difícil decir, no voy a jugar con este otro niño o voy a estar aislado. Pero eso, los colegios van a tener sus protocolos para poder dirigir esta parte de los juegos o de los momentos en que los niños tienen que guardar distancia. Les vamos a dar seguridad también los padres dando este ejemplo importante. El uso de la mascarilla se debería de implementar también dentro de los hogares para que los niños se sientan seguros y los puedan ir adaptando como una normalidad. Si les enseñamos a los niños que solo en la calle, pero en la casa no, ellos van a hacer lo mismo cuando ven en el colegio, el colegio es como su segundo hogar. Van a decir, para trasladarme al colegio uso la mascarilla, pero cuando llegue al colegio me la quito. Entonces tenemos que fomentar estos hábitos. Ahora, digamos, ¿esto de la pandemia realmente ha afectado psicológicamente a los niños en los hogares? Claro que sí, porque la pandemia ha puesto más límites. Entonces los niños se sienten más tensos, más estresados, hay algunos niños depresivos, ansiosos, porque es poner un límite más y sobre todo un límite de socializar, de jugar, de compartir, de tocarse, que es tan necesario y tan básico a estas edades. Muy bien, según el Procurador Laboral de los Defensores del Pueblo, no es momento para un fuerte incremento o ajuste al salario de los trabajadores, o al menos esa debe ser la discusión que debe encabezar la mesa salarial, puesto que las condiciones en las que se encuentra el país en términos económicos son bastante graves. Bueno, mira Castalea, como vos sabés, pues se instaló la mesa de salario mínimo, pero yo no vilumbro de que pueda haber un aumento salarial alto a como lo están presentando o pretendiendo los sindicalistas, que hablan de un 5 a un 10% a todos los sectores. Tenemos que partir del principio a la realidad y diremos, ¿hay crecimiento económico? No hay. ¿Hay inflación? Sí. ¿A cuánto está el costo de la canasta básica? Estamos llegando ya casi a los 15.000 Córdoba. Entonces, no veo que vaya a haber un crecimiento en el salario mínimo de los trabajadores en este acuerdo de salario mínimo, sinceramente. ¿Por qué? Porque aquí no hay una ampliación fuerte, no hay una ampliación fuerte de lo que es la inversión extranjera. Tienes problemas, uno, las reformas tributarias. Tienes la reforma a la seguridad social. Tienes problemas de seguridad jurídica. Entonces, hay problemas que tienen que verse. Lo más sensato y lo más recomendable que yo diría y decirle al señor presidente de la República es de que vea lo que son las reformas tributarias y las reformas a la seguridad social. Porque si aquí hay un aumento de un 5 o un 8% de aumento de salario, aquí lo que va a traducirse a desempleo. ¿Por qué? Porque el empleador va a tener que despedir 3, 4 trabajadores para poder cumplir con lo que es lo tributario y la seguridad social. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que más te conviene? Tener prácticamente un trabajo y llevar por lo menos el sustento a tu casa o a estar desempleado. Esa es la realidad. La realidad es, señor presidente, vea la reforma tributaria y vea la reforma a la seguridad social. La práctica de militantes sandinistas. Eso así es sencillo. Ahí no hay nada más que ver porque la empresa privada no está. Y aquí se ha hecho lo que siempre determina el Ejecutivo. A la hora de llegar el Ejecutivo dice esto es lo que se va a acordar y este es el aumento de salario mínimo. Y los sindicalistas dicen, ¿cuándo has visto vos a Roberto González o a Pedro Ortega ir a encabezar una manifestación en contra del actual gobierno? Solo hablan, 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 hablan y no hacen nada. Debería el señor presidente llamar a la empresa privada y llamar a otros sectores para que se sienten y vean realmente la problemática que está sucediendo. Castalia, ¿de qué te sirve que te den un aumento salarial ahorita si el domingo que viene te dicen hay un aumento al combustible? Y cuando vas al mercado a comprar la libra de arroz o la libra de frijoles te dicen, es que el proveedor así lo trajo a este precio. Entonces, ¿lo compras o lo compras? Entonces, al fin de cuentas, ¿quién es el que paga los platos rotos? Somos los trabajadores, el asalariado. Esa es la realidad. En otras informaciones, la primera tarea de los candidatos que aspiren a la presidencia de la república debe ser la unificación de la oposición. Así lo recomiendan algunos analistas. Bueno, yo creo que ya estamos llegando a los momentos de las grandes definiciones en Nicaragua, en donde efectivamente ya tendrán que comenzar a tomarse decisiones relacionadas con la escogencia de candidatos, sobre todo especialmente a la presidencia o vicepresidencia de la república. Así que yo creo que es un ejercicio saludable, porque así el pueblo de Nicaragua va a tener la oportunidad con tiempo de poder expresar a quien o quien, sea hombre o mujer, a la persona que quieran que se postule para poder optar a una candidatura presidencial por la oposición. Ahora, yo estoy también casi seguro, por no decir absolutamente seguro, que cualquier persona, ya sea hombre o mujer, que sea escogido por el pueblo a través de una encuesta, a través de consulta, a cualquier medio que sea transparente para escoger ese candidato, no debería de aceptar ser candidato mientras no se logre esa unidad. Yo creo que ese debe ser el punto central de cualquier persona, hombre o mujer, que sea escogido a través de mecanismos transparentes, poner como condición para aceptar una candidatura que debe de darse la unidad de la oposición. Y si no, entonces que cada quien por su lado para que nos pase la de Bolivia. Y esos dirigentes políticos van a ser los responsables de la catástrofe de Nicaragua. Sobre ello va a pesar una cruz que nunca jamás se la van a quitar en la historia de Nicaragua, de no permitirle, por intereses mezquinos muchas veces, buscar una gran solución como es la unidad de todos los nicaragüenses. Entonces yo creo que tanto lo que está pasando con el Ceporele, con la Alianza Cívica y la coalición nacional tiene la obligación moral ante el pueblo de Nicaragua de buscar una unidad más allá de todo cualquier interés, ya sea personal, de cúpula y no estarse vendiendo que aquí es donde están los mejores y allá donde están los peores. Lo que yo creo es que tiene que darse un diálogo político en el sentido de buscar las condiciones para que se den elecciones libres, justas, transparentes y con supervisión internacional creíble. Eso es lo que tiene que darse en Nicaragua. Una vez que eso se defina, lógicamente tiene que ser a través de un diálogo. Si los diálogos cuando son positivos y en beneficio de una nación, de una comunidad, no hay que satanizarlos. Los diálogos que hay que satanizar son aquellos que son acuerdos por debajo de la mesa, aquellos que van en contra de los intereses de la nación. Entonces hay que buscar esas soluciones para que se dé en Nicaragua una solución pacífica, que sea a través de una consulta popular, que es lo más democrático que puede haber en un país, es que el ciudadano puede ejercer el derecho al voto y que ese voto se le respete. Para mí esa es la base fundamental de la democracia. En noticias internacionales, el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, está planeando un nuevo paquete de estímulos por 1.9 billones de dólares. Esto destinado a sacar a esa nación de la peor crisis que ha vivido en su historia. Veamos. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, reveló el jueves sus planes para luchar contra el COVID-19 e inyectar 1,9 billones de dólares en la economía, destinados a sacar al país de su peor crisis desde los años 30. Un gran número de economistas de renombre concuerdan en que el momento de la crisis, este momento, con las tasas de interés históricamente bajas, no podemos permitirnos la inacción. El plan de Biden incluye cheques para las familias, fondos para reabrir escuelas, liquidez para las pequeñas empresas y ayudas alimentarias reforzadas. Después vendrá un plan de inversiones en la economía verde, cuyos detalles serán precisados en las próximas semanas. El objetivo será entonces crear millones de empleos en la industria manufacturera. Usaremos los impuestos para reconstruir Estados Unidos. Compraremos productos estadounidenses. Sostendremos a millones de estadounidenses en trabajos industriales. Potenciar nuestra fuerza competitiva en un mundo cada vez más competitivo. Biden defendió el plan de rescate. No es solo una inversión fiscal inteligente, incluido el gasto deficitario. Son más urgentes que nunca. Es el retorno de estas inversiones en puestos de trabajo. La equidad racial evitará daños económicos a largo plazo. Y los beneficios superan con creces. Superan ampliamente el costo. El texto prevé que los estadounidenses reciban un nuevo cheque de 1.400 dólares por persona en función de sus ingresos. Biden pretende acelerar el ritmo de las pruebas y las vacunaciones contra el virus para permitir reanudar la actividad económica. La asistencia adicional por desempleo, de la que aún viven 18 millones de estadounidenses, se extenderá hasta finales de septiembre. Así como la posibilidad de tomar una licencia por enfermedad pagada en caso de contagio de COVID-19. También contempla la prórroga de suspensión de los desalojos y ejecuciones hipotecarias de alquileres hasta finales de septiembre. Biden también espera aumentar el salario mínimo a 15 dólares la hora a nivel federal, más del doble de los 7 dólares con 25 centavos actuales. Pistarne de viernes.